Música Hey que pasa amigos de Youtube como se encuentran el día de hoy Espero que estén muy pero muy bien porque aquí les habla su amigo Austin Y continuamos en FIFA 17 Claro que si antes de empezar con el video Me gustaría que por favor me ayudaran Descargando las aplicaciones que se encuentran aquí en la descripción En las cuales te vas a divertir un rato con juegos de preguntas y respuestas Vale son para la plataforma de Android para que me colaboren por favor Bueno antes de empezar ahora si ahora si vamos a meternos en materia Yo dejé en el video pasado en el ultimo video del modo carrera Que si querían ver otra serie que si que era lo que querían ver nuevo en el canal Y algunos me dijeron que empezara un modo carrera pero con un equipo de Europa Vale entonces estamos aquí en Inglaterra estamos en lo más bajo O sea tenemos aquí lo que es la Premier League La EFL Championship Y la... Y la Liga 2 Vale Tenemos la Liga 2 Se puede decir que es lo más bajo que existe en Inglaterra Y vamos a jugar con Wicombe Wanderers La idea de esto es intentar subir al equipo O sea va a ser una serie muy difícil, muy complicada Pero ya saben todo depende del apoyo de ustedes Si les gusta la idea por favor a reventar ese like Quiero mínimo 25 likes Vale Si veo que no tiene apoyo esta serie Si no llegamos a esa cantidad de likes Continuaré con la carrera de Millonarios Fútbol Club Vale Ya empezaré con las transferencias Y continuaríamos con ese modo carrera Entonces depende de ustedes Vale Si quieren que continúe con esta serie O sea que iniciemos esta serie Con el equipo de Inglaterra Intentar llevar este equipo Que la verdad es muy malo Es muy malo A intentar llevarlo a lo grande A lo alto O continuamos con el modo carrera de Millonarios Y pues no sé Ustedes me lo pueden dejar aquí en los comentarios Necesito mucho su colaboración en estos momentos El modo carrera de un jugador La gente no lo ha apoyado mucho Yo creo que lo vamos a cancelar Así que bueno Todo depende de ustedes amigos Todo depende de ustedes O sea aquí por favor espero sus comentarios Aquí en la descripción Bueno Entonces ya estamos aquí listos Vamos a darle en avanzar Vamos a poner por aquí el nombre Vale Vamos a poner por aquí el nombre Y el apellido Listo Y seleccionamos una Igual vamos a seleccionar Colombia Colombia La nacionalidad Y pues que dejemos cualquier Dejemos cualquier técnico Vale Esto igual no es para nada relevante Y le damos en listo Traje Lo dejamos aquí No dejemoslo Dejemoslo elegante Elegante Vale Le damos por aquí En continuar Y vamos a dejarlo En clase mundial Vale Duración 5 minutos El tiempo Moneda Dólares Estadio Descargar más recientes Vale amigos Entonces vamos a dejar esto Voy a dejar desactivado La competencia Europea En la primera temporada Y el periodo de traspasos Creo Así que le vamos a dar En avanzar Descargando Las últimas actualizaciones Yo me imagino Yo me imagino Que aquí podríamos Obviamente Si avanzamos mucho Incluso podríamos Llegar a la Champions Pero obviamente Es muy complicado Es muy difícil Y tomaría muchísimo Muchísimo tiempo Por lo que No sé Podría ser una serie Bastante Bastante Interesante Ya todo esto Depende de ustedes Si continuamos aquí O Definitivamente Volvemos Al modo Carrera Con millonarios Vamos a crear aquí Vamos a llamarlo Carrera Europea Vale Guardamos Y Felicidades A participar En un torneo Amistoso De pretemporada Vale Vamos a darle Que avanzar Y aceptamos la invitación Y vamos a seleccionar Copa por invitación Escudo continental europeo Trofeo de campeones Vamos a seleccionar Premio Que obviamente Está más jugoso Y este equipo Y este equipo no lo he visto En mi vida Lo seleccioné Porque prácticamente Tiene todo en medio No es tan No es imposible Que uno diga Oh Dios mío Es el equipo El peor equipo Reclutamiento Segundo entrenador Nueva visión Y expectativas Que objetivos Tiene este equipo El desarrollo De las fuerzas Básicas Haz que un jugador De fuerzas básicas Bueno Exposición de la marca Muy bajo Éxito continental Lucha por el ascenso Vale Éxito nacional Lucha por el ascenso Llega a la fase Dieciseisavos En la Emirates FA Cup Vale Mantén el crecimiento Del salario De los jugadores Por debajo Del 20% Es un reto Es un reto Pero Eso lo hace interesante ¿No? El mercado de transferencias Está abierto Recuerda que el precio De un jugador Dependerá de la forma Bla 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 Copa por invitación Vamos a ver Un poquitico Lo que es el calendario Bueno Tenemos traspasos O sea Podríamos La verdad No tengo No creo que tengamos Pues dinero Para contratar A alguien Vamos a ver Cómo está El equipo Vale Oficina Las finanzas Bueno Tenemos Un millón Doscientos Pero yo Primero Quisiera ver El equipo O sea Quisiera ver Qué tal Qué tal Qué tal O sea Es que Este equipo Tiene jugadores Con media De 60 O sea Aproximadamente Eso quiere decir Que hay incluso Millonarios Es mejor equipo Y tiene mejor Presupuesto Que este equipo Vale No conozco A este equipo No lo he visto Jamás No sé Qué tal Juega Y pues No sé Amigos Yo creo que Voy a jugar Así O sea Voy a dejar El equipo Tal y como Está No No voy a hacer Ningún cambio Miramos Qué tal Se desenvuelve El equipo Y Y pues Ahí Yo creo Que tomamos Decisiones Vale Preparación Bueno Aquí podremos También entrenar Vamos a ver Si tenemos Algún jugador Prometedor Dios mío Es que Ni siquiera Tenemos un jugador Prometedor Es increíble Es increíble Tenemos jugadores Incluso jóvenes Pero ninguno Ninguno Es un jugador Prometedor Son jugadores Que cuestan 400 mil 150 mil Dios mío O sea Esto va a estar Difícil Esto va a estar Complicado Vale Tenemos aquí Un delantero Que tiene una media Bastante baja Incluso yo creo Que podríamos Traer jugadores De Colombia A jugar aquí No No sería Mala idea No sería Mala idea Jugadores Económicos Que la verdad Nos ayuden Nos ayuden Bueno Voy a llenar Voy a Voy a poner Algunos jugadores A entrenar Y ya vuelvo Con ustedes Vale amigos Estamos aquí De vuelta Y bueno La verdad Esto fue casi Que un sorteo O sea Mire así Por encimita Cada jugador Lo único Que me sorprendió Fue que El arquero Tiene Mide 1.99 O sea Una brutalidad Es muy Muy alto Este arquero Y es joven O sea De este arquero Se podría sacar Una joven Promesa Podría Venir Bastante Bastante Bien Es que Vean El entrenamiento Lamentable 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 Completamente Lamentable El entrenamiento Vamos a darle En avanzar Y vamos a jugar El partido ¿Vale? Copa Invitación Bueno Aunque teníamos Algo en la oficina Vamos a ver A ver A ver ¿Qué nos dice? En prácticas Te puedo pedir algo Estaba pensando En que tal vez Podías experimentar Con la plantilla Y dejarme jugar Dice El delantero De 22 años Daile ¿Vale? Daile Pues vamos a darle Igual la oportunidad No sé Bueno Vamos a darle Aquí jugar Daile 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 Es un delantero ¿Será que es este? Yo creo que sí 22 años Sí tiene que ser El Southwood Es que está Es el El apellido Pero sí Tiene que ser El Tiene que ser El 22 años No tenemos Muchos delanteros Este Tenemos a Thompson Pero también Es viejísimo Y este También tiene 32 años Bueno ¿Por qué no cambiamos? Es que Este tiene 35 32 Vamos a dejarlo Por este Vamos a hacer Aquí el cambio Lo metemos Yo creo que En el segundo tiempo Dejamos aquí A A King Feng Y bueno Amigos Yo creo que Estamos preparados Estamos preparados Yo creo que Lo voy a poner Aquí como MCO A ver ¿Qué tal? Voy a Meter algunas Instrucciones Y empezaremos Con el Partido Vale amigos Estamos aquí De vuelta En Copa Copa por Invitación Wecombe Contra He Lingam ¿Vale? Es complicadísimo Estos equipos En mi vida En mi vida Los he visto Y Pues yo me imagino Que igual No nos vamos A enfrentar Aquí Al Chelsea Aquí igualmente Tendrán Jugaremos Contra equipos De la De la misma Índole Con las mismas Estadísticas ¿Vale? Entonces va a estar Interesante O sea la verdad Si me gustaría Que apoyaran Esta serie Así que Vámonos Con los Mejores Momentos ¡Oh! ¡Uy! ¡Uo! No puede ser No puede ser No puede ser Cerquita 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 Del primero ¿Vale? No está O sea Pues no sé Es que no sé Que equipo está peor Si el mío O el de ellos La verdad No sé Pero Lo que veo Es que Este equipo Pues no juega Tan mal Vamos Estamos habilitados ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Gape! ¡Gape! ¡Qué golazo amigos! Muy buen pase Muy buen pase Y excelente definición ¡Uy! Me demoro Un seguido más Y Cometíamos el error ¿Vale? Y no definíamos ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! Primer golito Primer golito No está mal No está mal Y No me No me disgusta No me disgusta Este equipo ¡Uy! ¡Ojito! Minuto 45 Y aquí tenemos A nuestro arquero Black Man Se llama Black Man Hombre negro Se llama este jugador What the fuck? Casi dos metros ¿No? Se nota Se nota Es bastante Bastante alto Nos podría venir Bastante bien Este jugador Este arquero Tiene muy buena pinta Eh... Pues vamos a ver Lástima que no sea Un arquero Prometedor Porque es Bastante joven Creo que tiene 22 De 20 a 22 años No me fijé Y pues el equipo Va bien Va bien Aquí Tiene buena pinta Tiene buena pinta El equipo Yo creo que Lo único que me podría Preocupar Es que Eh... Se agoten Mucho los jugadores Pero bueno Vamos a ver Que pase ¡Oh! ¡Y qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! De nuestro central ¡Qué golazo! ¡Qué zurdazo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Bien! 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 ¡El equipo! Este equipo rinde Aquí Enfengua Nos marca el gol Se nota Que es grandecito ¿No? Bastante fuerza Tiene aquí Nuestro amigo Entra el jugador Y quizás Tenga una Cuidado Con ese central área ¡Vamos! Casi 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 Estamos cerquita De marcar Incluso Voy a realizar De una vez Los cambios O sea Marcar De una vez Los cambios Vamos a cambiar Al delantero Los MC Son los que más sufren Son los que más corren En este tipo De formación Y Vamos a meter Aquí a Sounders O sea Como por meterlo Porque no tengo Ni idea Y Y si Pues me gustaría De pronto Enfocarme Y si Podríamos traer Jugadores Colombianos ¿Vale? Bastantes jugadores Colombianos Y formamos Un equipo Colombiano En ¿En qué? En En Inglaterra ¿No? No sé Qué tal les parezca La idea Pero pues La verdad Es que Me llama Bastante Bastante La atención ¡Vamos! ¡Ay! Hoy lesionado Increíble Cómo te vas a lesionar Estos jugadores Son la verdad Muy chistosos ¿No? Porque son muy lentos O sea Muy muy lentos Muy chistoso Pero Pero bueno O sea Está bueno Me gusta Me gusta Porque podemos Llevar Este equipo Al límite Podemos llevar El equipo Al límite Y ¡Ay! Es que son muy lentos O sea Al límite De formar Un gran equipo ¿No? Ya imaginémonos Jugando una Champions Contra el Real Madrid Y que tengamos A Falcao Por ejemplo ¿Vale? Que tengamos A Falca Que tengamos Un super equipo Con Cuadrado Con Ibarbo Con Chará Con Borja No sé No sé Me llama mucho 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 La atención Este modo de juegos Amigos No sé Por favor Démosle una oportunidad Por favor Démosle una oportunidad Porque esto se puede poner Muy Muy bueno Obviamente va a ser muy complicado Y Lo que Lo que intentaría hacer Sería subir Un video Diario Un video diario De este modo carrera Obviamente Para avanzar Con dos partidos Este si lo voy a dejar Hasta aquí Este partido Este capítulo Lo voy a dejar Por aquí Porque no quiero Pues primero quiero saber La opinión de ustedes Amigos Pero si estoy bastante Emocionado Estoy bastante emocionado De intentar formar Un equipo colombiano Un equipo de jugadores Colombianos En Inglaterra Entonces yo creo Quiero que por favor Me dejen en los comentarios Que tal les parece La propuesta Y empezaríamos Obviamente con jugadores Del Envigado O sea Ahorita podríamos intentar Fichar a algún jugador Del Envigado Del Cali De Santa Fe De Millonarios Que no sean caros Porque es que no tenemos dinero O sea Esto es una misión Esto es algo complicado Es complicado Es complicado Es que ganancias Es que tenemos ganancias En rojo Incluso Es que esto va a estar Difícil Esto va a estar difícil O sea Tendríamos que traer Máximo O sea Jugadores por ahí De 200 200 300 mil En Colombia El problema es que en Colombia Los jugadores son caros O sea El fútbol profesional Colombiano No es un fútbol Tan económico Así que Uff Podríamos traer jugadores De Bajos Bajos Para la liga estarían bien Para esta liga estarían Bastante bien Y podemos ir aumentando El nivel de los jugadores Hasta traer Ya a Falca A Cuadrado Bueno Hamels Lo veo hoy Imposible Pero Quien quita Quien quita Que pudiéramos llegar Hasta allá Tendríamos que llegar A muchos Muchos capítulos Bueno amigos Espero por favor Su apoyo Vamos a reventar Ese like Y continuamos Con la serie ¿Vale? Porque si no Obtenemos los likes Voy a dejar esta serie Hasta aquí Y pues estoy bastante Emocionado La verdad amigos Así que bueno amigos Ya saben También si se quieren Ganar su saludo Me dejan Un me gusta Y un comentario Aquí de que los salude Y ya en el próximo Video Traeremos El video completo ¿Vale? Dos partidos Con saludito Incluido Muchísimas Muchísimas gracias A todos por el apoyo No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima